El movimiento campesino es un actor vivo que no sólo contribuye económicamente al país con lo que produce, sino que aporta desde el punto de vista político, social y organizativo, ya que tiene una agenda compartida con los demás sectores de la sociedad nicaragüense. El movimiento campesino en Nicaragua ha estado vivo en las luchas por la defensa de sus tierras y por los problemas rurales desde hace mucho tiempo. Cuando se da la rebelión cívica de abril de 2018, los campesinos ya estaban movilizados y su incorporación a la lucha por la justicia y la libertad fue inmediata. Desde entonces han sufrido encarcelamiento, exilio masivo y asesinatos selectivos en las montañas. En el siguiente reportaje de Marta Irene Sánchez y Cati Juárez de la plataforma digital de Noticias República 18, nos comparten sobre la trascendencia de la lucha campesina. Tenemos más de seis años de estar organizados como movimiento campesino. Nos organizamos a raíz de que el gobierno de Nicaragua hizo una ley llamada 840 para la construcción del canal interoceánico por Nicaragua, según él en ese entonces. Y la ley pues nosotros nos afectaba de manera directa porque es una ley de expropiación donde pretendía despojarlos de nuestras propiedades. Y fue así como nosotros nos organizamos como movimiento campesino para defender nuestras tierras. Escuchábamos ver lo del supuestamente que el canal interoceánico era la salida de la pobreza, pero a las espaldas de los campesinos habían sido entregadas nuestras tierras a un empresario, Huan Yin, chino. De ahí nosotros iniciamos la lucha en contra del proyecto del canal interoceánico, donde salíamos miles de campesinos a las calles. Ya la represión que el mundo conoce del 18 de abril los campesinos lo vivíamos desde el 2013. Nosotros llegamos hasta las 97 marchas antes del contexto político y ya teníamos organizado que si íbamos a llegar a las 100 marchas y pensamos hacer una marcha nacional bastante fuerte, pero pues en eso nos alcanzó el contexto político que estamos viviendo y ya la cuestión fue diferente. Comenzamos a llamarnos, ya estábamos organizados nosotros como un movimiento campesino de diferentes zonas de la franja canalera que eran 278 kilómetros, desde Rivas, la isla de Ometepe hasta Punta Gorda. Entonces nosotros viendo la represión y ya los asesinatos, pues decidimos salir a las calles a pedirle al régimen que cesara la represión y que hubiera justicia para en esos momentos. Ya nosotros comenzamos, salimos en la primer marcha el 20 de abril en Nueva Guinea, en el Tule, Río San Juan, en Rivas, en la isla de Ometepe. ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡No eran delincuentes! ¡Eran estudiantes! ¡Viven los campesinos! También nosotros vinimos desde los territorios, grandes caravanas de vehículos para apoyar a los jóvenes y solidarizarnos también con los familiares de quienes habían perdido sus seres queridos. Y en ese sentido, pues fue cuando ya la gente se actuó, convocó cada quien para hacer los tranques a nivel nacional. Pero la intención en ese entonces era ver cómo se llamaba la atención en los departamentos porque de los diferentes departamentos estaban viniendo los paramilitares para Managua para seguir asesinando a los jóvenes. Ya teníamos un compromiso con Nicaragua y lo veníamos asumiendo con mucha responsabilidad. Proceso cívico, lucha cívica, lucha no violenta por los derechos de los nicaragüenses y sumarnos a esa lucha era una lucha más. Entre todos, escogimos quién iba a hacer la representación para que representara al movimiento campesino ante la mesa de negociación o el diálogo nacional. Y en ese entonces, pues el resto del Consejo Nacional decidieron que juré yo que los representara. También nosotros por el sector del campo, porque decía que están obstaculizándole el camino a los campesinos. Quiero que sepa, señor presidente, que no son otra gente que están ahí. Son los campesinos que también están exigiendo justicia. Desafortunadamente, pues esa capacidad de organización y de movilización, en vez de ser reconocida por el gobierno y canalizada por las vías institucionales, esto quiere decir por el diálogo, por la negociación, ha sido más bien respondida con acciones represivas, incluso desde antes de abril. Hemos visto, por ejemplo, cómo sistemáticamente se impidió a los campesinos marchar en diferentes ocasiones cuando quisieron hacerlo en el 2014, 2015, 2016 y ya no digamos pues en el mismo 2018. Además, el movimiento campesino ha sido muy activo, muy beligerante, sobre todo con el tema de los tranques. Entonces, una buena parte de las acciones se han dirigido a desmovilizar al movimiento, intentar desmovilizar al movimiento. Logró digregarlo, ¿verdad? Y creo que con eso nos iba a desaparecer, ¿verdad? Con el hecho de carcelar alguna cuota de los líderes y al goto, pues tuvieron que exiliarse en diferentes partes del mundo porque no están solamente en Costa Rica, desgraciadamente. Creo que ese ha sido el momento más crítico de este movimiento, porque fue encarcelada una gran parte, cinco del Consejo. El Consejo estaba contando con 16 miembros. Cinco miembros de este Consejo fueron encarcelados. Otra parte tuvimos que huir, ¿verdad? Al exilio, Costa Rica. Otros se fueron a los Estados Unidos. Otra parte quedó en montañada, invisible. Entonces, el movimiento campesino se quedó como sin dirección. Tengo un año completo que decidí venirme para Costa Rica para salvaguardar la vida porque en Nicaragua, pues como ustedes saben, no hay garantías para nadie de que pueda tener un respeto a los derechos. No tenemos donde, no hay poderes que podamos ir a exigir justicia. Es algo duro porque la crisis humanitaria que hemos estado viviendo los nicaragüenses es difícil, pero también es un aprendizaje. Que hemos comenzado a ver la solidaridad y el esfuerzo que han hecho muchos nicaragüenses por darnos un techo, por ayudarnos que pues no suframos, que no muera gente de hambre. Tuve amenaza de gente de la zona que son afines al gobierno y yo decidí por eso venirme. Para mí ha sido muy duro, ¿verdad? Porque me ha tocado dejar mi familia allá, aquí estaba la vida muy dura. Días se trabajan, días no, y es un problema para nosotros, ¿verdad? Sobre todo aquí lo de pagar casas, ¿verdad? Eso es muy duro para nosotros y un cambio total de nuestra rutina de vida, ¿verdad? Yo como tengo finca en Nicaragua, ha sido muy difícil para mí realmente. Todos los días en las zonas rurales, en las zonas del campo hay asesinato. En las zonas campesinas céntricas, el ejército ha hecho muchos operativos, le da mucha persecución al campesino. Es lamentable lo que está viviendo el campesino en estos momentos. Ya no duermen en sus casas, salen a huir, porque la represión es cada día peor. Cada día hay más reportes de asesinatos en las zonas rurales. Una buena cantidad de ellos, cerca del 30% de esos reportes, indican que hay una motivación política de por medio, ¿verdad? Por diferentes razones, por diferentes criterios, hay una motivación política. Y lo que estamos viendo es que esos asesinatos se están cometiendo con saña. Plenamente tenemos conciencia de que Nicaragua tiene los ojos puestos encima de este movimiento campesino como una de las muchas esperanzas que hay para que Nicaragua vuelva a retomar la libertad. Entonces nosotros sabemos de que nosotros tenemos un gran compromiso con Nicaragua. Como movimiento campesino, hemos decidido, ¿verdad?, a juntarnos con todos los sectores buscando la unidad, porque sabemos que estamos en un momento clave, que es necesaria la unidad con diferentes sectores para poder salir de la dictadura y para poder, pues, no dejar que se deteriore el país, porque Ortega tiene una intención de dejar totalmente destruido Nicaragua. Como Francisca Ramírez, me sueño regresar a mis tierras, porque para nosotros la tierra es nuestra madre. Me sueño que podamos tener una vida digna en nuestros territorios. Estamos luchando por una verdadera democracia y no una democracia condicional. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Es que nosotros hoy, en este contexto político, nos damos cuenta la importancia de estar organizados, que antes no teníamos esa organización para exigir el respeto a nuestros derechos humanos. A mí no me desvela una candidatura porque, en realidad, yo tengo un poquito de tierra y tengo mi familia donde yo puedo vivir como he vivido antes. Y ahí soy feliz porque ahí puedo estar con mi familia. Ahí mis padres me enseñaron a trabajar. Ahí pretendo enseñarle a mis hijos y, pues, que también, como ellos me heredaron, yo puedo heredárselo a ellos también. ¡Eres campesinos! ¡No eran delincuentes! ¡Eres campesinos! ¡No eran delincuentes! ¡No eran delincuentes!